Muchos de ustedes se preguntarán por qué no he subido video, bueno, porque últimamente el internet ha estado fallando, me meto en youtube, me meto en cualquier página y no cae ya que tengo una señal wifi y los putos de aquí no lo han acomodado y eso que estoy pagando por esa conexión y no lo acomodan vamos todos a reclamarle al culpable de este problema, aquí se los presento con número telefónico y todo para que le digan con la consigna arreglen el puto internet que no cae, a este le van a escribir y díganle que Tgamer Venezuela necesita subir más videos y no puedo porque esta señal es una mierda así que les pido que me ayuden con esto porque dice conectado y creo que me están desconectando mándale mensaje a ese mamagüevo que acomoda el internet